Encontramos en la calle Los Cedros de la urbanización Vista Alegre en el distrito de Víctor Larco y efectivamente se ha revivado el fuego en este almacén de madera. En esos momentos, personal de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, así como vecinos y trabajadores de este negocio, vienen colocándose la indumentaria adecuada para poder apoyar en el control de este revivamiento del fuego como ustedes pueden apreciar en la parte posterior de la vivienda, se aprecia una densa humadera, gran cantidad de parquete que ya está carbonizado, sin embargo, el fuego parece revivarse por la fuente de calor que significaría la madera. Pueden apreciar ustedes cómo es que humea el piso y ya con lo poco que queda de agua que proviene de dos cisternas de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera incluso con baldes, los vecinos y algunos trabajadores de este local intentan sofocar este foco de calor que revivaría el fuego en este desquincendio que se ha registrado desde la noche de ayer. Si contabilizamos las horas, esta emergencia lleva ya un día exactamente. Una transmisión ininterrumpida de TV Cosmos, compañeros como Carla Villarreal, Miguel Rodríguez Ramón Lajaruna de Sumaron a la cobertura de esta emergencia que deja mucho que desear, entre ellas, la urgencia de colocar hidrantes en la zona. Pueden apreciar ustedes cómo es que el agua utilizada para controlar el fuego ha discurrido por las calles aledañas, incluso se puede apreciar agua caliente, o el humo que sale del agua que es usada para controlar este reinicio del incendio. Vamos a intentar conversar con uno de los colaboradores hasta el momento. Caballero, se acabó el agua, es un poco difícil. Yo voy a conectar la otra cisterna grande de Víctor Larco y la vamos a encontrar porque la chica ya se atendió el agua. ¿Desde qué hora se ha revivado el fuego? El fuego está desde las 2 de la tarde. ¿Sigue revivado? Toda la mañana, desde la mañana, todo el día. ¿Imposible de controlar? ¿A qué se debe? Ah, porque no llegan los bomberos. ¿Hay agua? No, agua hay, pero no llegan los bomberos. Agua ya está llenita, la cisterna chica ya está vacía, la entrada grande. Ok, entonces son los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. El suministro de agua proviene de dos cisternas. Acaba de estacionarse precisamente otro vehículo de las características que le mencionamos. Vamos a conversar con la dueña. Señora, buenas noches. Rápidamente, usted, ¿qué es lo que solicitaría a las autoridades respecto a esta emergencia en su casa? Por favor, los bomberos, que soy que lo digo a cada rato, que por favor, que me apoyen. Por favor, los bomberos. Ah, primero dicen que no hay agua, tenemos agua, pero no vienen los bomberos. Por favor. ¿Esta emergencia lleva un día ahí en su casa? Sí, un día. Dos días. 24 horas ahora. 24 horas específicamente. Bien, entonces, Carla, puedes apreciar en imágenes los restos o los que han podido rescatar los dueños de esta vivienda. Estamos con una de las propietarias quien hace un urgente llamado a los hombres de rojo, a los bomberos, quienes, dicho sea de paso, han trabajado de manera muy prolongada para poder controlar esta emergencia. Una familia que se ha quedado literalmente en la calle. Pueden apreciar las máquinas de coser totalmente carbonizadas y la preocupación de los vecinos. ¿Ustedes piden que lleguen los bomberos, señora? No solamente la ayuda de los bomberos, sino también de defensa civil, ya que nosotros somos una de las familias que colinda con la vivienda afectada. Y también nos ha afectado porque tanto el agua, bueno, que es necesaria para apagar el incendio, a nosotros nos está perjudicando, ya que nuestra vivienda es rústica, es de adobe y las paredes están a punto de colapsar. Y entonces es la... Venga, por favor, aquí vamos a culminar este reporte de Carla Villarreal. Esta es la vivienda contigua. Efectivamente se puede apreciar cómo es que el fuego ha afectado la pared colindante, una pared de adobe, como mencionaba la propietaria. Y bueno, se reitera el llamado a los bomberos y al personal de defensa civil que han trabajado de manera muy, muy esforzada. Gracias. Gracias.